Mi nombre es Ismara Melgar de la empresa Samex, soy la encargada del Departamento de Comercio Exterior. Samex es una empresa peruana que ya tiene nueve años en el mercado. Nos dedicamos a la fabricación y confección de prendas de vestir de rubro industrial, servicios y deportiva. Es nuestro segundo año participando en la Alianza del Pacífico y bueno, podemos decir que estamos muy contentos del evento y nos han ayudado a generar bastantes contactos y hemos venido por segunda vez este año aquí a Chile y esperamos lograr negociaciones.